hoy nos hemos levantado con la siguiente afirmación corea del norte king jong-un afirma que el mundo está a día de hoy sin exagerar sin bromas y mentiras al borde de una guerra nuclear cuando tú escuchas estas cosas tú eres aprensivo de salud tuya sabemos que tienes aquí un pifostio que tú no sobrevives pero además de eso pero lo peor es que puede ser igual aparezca un podcast en plan ahí con cosas raras bueno me invitaría si tuviese cosas raras y te ayudaría con lo que tú no sé no sé no sabes no sé qué me puede pasar la vida es larga y pues en tu caso cada día tiras un dado bueno mira estés como estés tienes un amigo aquí y si puede ayudarte en lo que quieras lo tendrás vale muchas gracias bueno pregúntame si te mueres de aquí un mes y medio bueno con todo el pifostio que tienes aquí ok vale tú eres aprensivo también en estos temas tú un día dijiste que sí que a ti estos temas te dan un mal rollo impresionante no me mola nada te da miedo cuando escuchas a gente como kim jong-un o cuando pasó lo de rusia que ahora es verdad que el tema nuclear se ha calmado bastante dijeron que habían puesto en bielorrusia hace poco pero bueno no tenemos ese miedo ya pero este tío lo ha dicho muchas veces a ti te esto te impresiona te da miedo te da que pensar o pasas ni lo piensas a ver la vida o sea tenemos una falsa seguridad de que realmente vivimos una de las épocas ahora ya no pero vivimos en una de las épocas más fácil ahora ya no no y no no y vivimos seguimos viviéndola en nuestro mundo en españa en europa seguimos teniendo esta época más pacífica de la historia no entonces tenemos como en nuestra generación tiene una falsa seguridad de que no pasa nada y que siempre vamos a estar bien y tendemos a creer que yo que sé por ejemplo cuando empezó todo el tema del kobe todos pensábamos bueno esto en un mes ya se acaba no porque es como quedamos por hecho que nada malo puede pasar y nos reíamos sí exacto entonces claro es como da mal rollo bueno si lo piensas sí es que puede pasar cualquier cosa pero tampoco me quita el sueño tampoco es que no voy a dormir porque porque este hombre diga esto y además corea del norte no sé yo creo que no tiene mucha credibilidad en general lo que pasa es que claro es un tema tan grave el tema de las armas nucleares que aunque tengan poca credibilidad un poco dices y si realmente es y si están desesperados no tienen nada que perder lo hacen todo esto viene porque eeuu y corea del sur están haciendo unas maniobras militares en la península de corea y en el en una zona de asia cercana a corea del norte y por eso tanto kim jong-un como el ministro de defensa han dicho estas palabras no si en algún momento cualquier cosa sucede en corea esto va a escalar ya a una guerra nuclear te impresionan estas afirmaciones a mí ya te lo dije aquella vez a mí me da un mal rollo tremendo en ese sentido pienso que corea el norte te da miedo y donde nos vamos no me da tina corea el norte de por sí o sea ese ese tío a paraguay no es a paraguay a paraguay yo bajaría el titanic que ahí no te da sabes ahí implosión estás un poquillo yo eso que decías dices vivimos en una de las épocas más seguras yo le añado la coletilla habla alto coño que la imagen es la de ah vale que estamos con el bigoyín no pues vamos a ponerlo más venga habla de corea por favor estas cosas nacho no se fija a ver si vas a aprender dónde está nacho nacho se va es es increíble tío a su puta bola que tienes ahí no bebes alcohol venga sigue con el speech sigue pues te decía que tú decías que es una de las épocas más seguras coincido con eso bueno es una de las épocas en las que más seguros nos sentimos y más tenemos la creencia de que no va a pasar nada pero a su vez que más cerca estamos a que pase algo muy gordo quiero decir bueno ya le has dado el problema no te ha molado eso tú dices la época medieval y dices bueno no se estaba seguro es verdad que no cada dos por tres batallas pestes etcétera etcétera pero no había como no había un arma tan bestia como para que en tres clics se fuera todo a tomar por cuenta entonces tres clics e ojo tres clics plan en el rafel de un rafel ratón de esos que no mola tú y a mí una cosa es curioso que vosotros os tengáis novia pero con estas conversaciones bueno igual y perdón igual sobreestimas lo que lo que necesitas para tener novia igual la gente que tiene interés frena frena que mañana por la mañana tenemos que ir a oficina como terminarás este speech porque ahora estás estás en pantano va a rizar la gente que tiene interés en frikis también tiene pareja y también le gusta a personas cuánto quieres a tu novia muchísimo mándale un besazo enorme desde aquí un beso sara a la cámara es como es como sniper sabes el soplo estaba calibrando y mañana me dirás cómo se me ocurre a mí es tu jefe tío ahí lo tenemos sí pero mañana empezará cómo se me ocurre a mí qué tal verás escúchame corea está bien mira te voy a hacer una cosa corea para que no te preocupes que él ha sido un poco dramático deja el drama que pareces a ti no no mira me da mucho más miedo el tema de rusia ahí sí que no las tenía todas cuando estaba la cosa caliente al principio de la guerra que se hablaba de nuclear que rusia decía tenemos armas nucleares estáis muy cerca de rusia o tan ahí sí que decía puede pasar lo que cosa corea norte es cierto que tienen sus cosas pero también creo que les gusta hacerse más los locos que no son tan tontos y locos como quieren hacer creer creo que son conscientes de que en una situación de crisis empezar un ataque nuclear sería el fin de absolutamente todo ellos los primeros que se van a tomar por el culo porque además se quedarían solos porque ahí sí que no se juntaría ni china ni rusia bueno no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido o sea es decir rusia es verdad que están haciendo lo que están haciendo pero no quieren la destrucción del mundo y que corea de repente porque un soldado americano ha entrado en corea del norte empezar a lanzar bombas atómicas que también se tendría que ver que exactamente qué militar atómico tiene corea del norte porque es verdad que hablan mucho de ello que hay pruebas de misiles pero como es tan opaco no sabemos la realidad de corea norte la corea norte atómica y la desarrollaron ellos en principio o sea que vayas a ver si no conocemos lo que hay creo que es más sabladuría y es más ella y que estamos aquí que en una realidad palpable no creo que corea lance nunca y ojalá no me equivoque un ataque nuclear contra nadie de verdad lo de rusia me dio más miedo pero aquí lo tienes tío cuál es tu pixel favorito de esta foto albert es que hasta paula bueno si este este es guapo de este pixel verdad y mira el de la nariz de la punta estos dos que se juntan estos dos que se juntan